Con el fin de incentivar e inculcar la lectura en los niños, el Ayuntamiento de Ticimín, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, realizará el próximo día 26 el primer concurso municipal de lectura, informó la regidora de Educación y Cultura Shelina Osorio Ramírez. La funcionaria dijo que este concurso se llevará a cabo en las instalaciones de la biblioteca Modelo, donde participarán los alumnos de diversas primarias y estará dividido en dos etapas. En la primera se tomará en cuenta la entonación, dicción y los signos de puntuación, y en la segunda ronda se revisará la compresión de la lectura con tres preguntas a los participantes. Shelina Osorio indicó que ambas categorías se entregarán premios en efectivo y participarán escuelas de las diferentes zonas escolares con sus respectivos supervisores. El miércoles 26 vamos a estar realizando nuestro primer concurso de lectura municipal, es a nivel primaria, vamos a tenerlo en dos fases, los niños de tercero y cuarto y para niños de quinto y sexto. Lo vamos a estar realizando en la biblioteca Modelo de 8 de la mañana a 12 del día. Entonces ahí vamos a estar pues con esta primera concurso a ver cómo nos va. La idea es fomentar la lectura y fomentar este hábito entre los niños y pues obviamente que haya un aliciente, ¿no? Cuando los chicos ven o sienten esa necesidad de demostrar de lo que son capaces, pues obtenemos muy buenos resultados. El concurso está dividido en dos partes. La primera parte es solamente lectura, donde se va a tomar en cuenta la entonación, la dicción, respetar los signos de puntuación y los que pasen a la segunda fase, por decirlo de alguna manera, entonces ya viene una lectura de comprensión. Después de la lectura se les hacen tres preguntas y pues obviamente en el sentido de que ellos contesten más apegado a lo que la lectura les estuvo indicando, pues van a ser los ganadores. Vamos a premiar tres lugares en ambas categorías. Va a haber premios en efectivo, aún no sabemos de cuánto, en eso estamos, pero va a haber premio para primero, segundo y tercer lugar en ambas categorías. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision.